Al menos siete personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en el sur de California a manos de un pistolero en plena calle. Nuestra compañera Yulis Paniagua nos ofrece más detalles de esta y otras informaciones en el siguiente resumen internacional. El hecho de sangre ocurrió la noche del viernes y según el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, el presunto pistolero estaba entre siete personas muertas en el tiroteo que ocurrió en la isla Vista, cerca de la Universidad de California en Santa Bárbara. Ha sido un asesinato masivo, premeditado, dijo Brown y calificó al sospechoso como severamente perturbado. Explicó que otras siete personas sufrieron heridas de bala o lesiones traumáticas y una de esas víctimas se dice que tiene lesiones potencialmente mortales e informó de nueve posibles escenas del crimen diferentes. En Colombia, cerca de treinta y tres millones de colombianos se preparan para acudir el domingo a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente para el periodo dos mil catorce dos mil dieciocho. Los candidatos que se mantienen en las preferencias electorales son el actual mandatario Juan Manuel Santos por el partido Unidad Nacional y Óscar Iván Zuluaga del partido Centro Democrático, los cuales están técnicamente empatados en el primer lugar de las encuestas y quienes han protagonizado un proceso electoral matizado por escándalos en sus campañas. Mientras el actual presidente Santos apuesta por lograr la paz con las FARC, Zuluaga representa el retorno del uribismo y la mano dura para gobernar. Las elecciones presidenciales en Colombia se realizarán en medio de un importante dispositivo de seguridad en el que participarán elementos de la policía y de las fuerzas militares. Y pasamos a Rusia, donde el presidente de esa nación, Vladimir Putin, aseguró este sábado que no tiene intención de recrear la antigua Unión Soviética o el imperio ruso con su política hacia Ucrania, como le atribuyen en Occidente. Esta opinión no solo no se corresponde con la realidad, sino que es un instrumento de la guerra informativa, dijo Putin, quien subrayó que jamás se le pasó por la cabeza anexionar Crimea a la Federación Rusa. En una entrevista con los presidentes de 12 agencias internacionales, el mandatario lamentó que algunos medios y políticos occidentales intenten atribuirle tales intenciones. Yuri Spaniagua, NCDN.